Hemos anunciado con muchísimo orgullo que en la segunda mitad del año vamos a producir una película para cine de la marca Heidi Bienvenida. Estamos encantados con este proyecto porque por primera vez vamos a hacer una película para cine que seguirá el éxito ojalá que hemos tenido con las dos temporadas producidas de la serie. Es una chica de la montaña que vive feliz con su abuelo, con sus mejores amigos, tiene animales. Y un día la tía Dete viene de la ciudad y se la quiere llevar a Heidi a la ciudad para alegrar a una chica que se llama Clara Seseman y que no sale hace 8 años de su casa. Y ella estaba renegada de ir, no quería de ninguna manera estar ahí sin su familia prácticamente. Hasta que ella entiende que su misión es alegrar a Clara y que ella lo tiene que hacer porque cuanto más rápido ella alegre a Clara, más rápido va a poder ir a las montañas. Entonces hace todo lo que está en su poder para poder volver. La verdad que yo estoy feliz de que ahora en el 2018 hagamos la película porque siento que es algo que el momento es ahora de hacerlo y yo no puedo estar más feliz. Gracias. 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 Gracias.